Aquellos ojitos verdes donde se ahora paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Cuando voy por esos campos yo me pico en los laureles Parece que estoy mirando a aquellos ojitos verdes Allá, allá, allá ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Cómo estarán esos ojitos? Yo los puedo olvidar Vuela, vuela patadillo como sea mi vida vuelve Parece que estoy mirando a aquellos ojitos verdes Ay, 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 ay ¿Cómo estarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Cómo estarán esos ojitos? Yo los puedo olvidar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay